Buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias por participar en la inauguración del pabellón CAF, América Latina y el Caribe. La biodiversidad nos une. Para CAF es un placer ofrecer durante la COP16 este pabellón, como una plataforma abierta a todos los países de la región y aliados, donde podrán escucharse, de boca de sus protagonistas y de los principales expertos, las soluciones para afrontar el desafío que supone conciliar el desarrollo económico con la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos. A continuación, vamos a proyectar un video sobre la importancia de los ecosistemas estratégicos, que es el eje central de nuestro pabellón. En un momento crítico para el planeta, América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de reafirmar su rol como región de soluciones, alzando su voz en el debate global sobre la pérdida acelerada de biodiversidad. Nuestra región alberga el 60% de todas las especies de animales y plantas de la tierra que habitan ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental global y que ofrecen oportunidades para el desarrollo sostenible y la integración regional. Hoy, más que nunca, se requiere una visión que tome en cuenta a las personas y a las comunidades cuya supervivencia está íntimamente ligada a ecosistemas únicos y amenazados. Mediante un enfoque ecosistémico, las medidas para preservar la biodiversidad de la región tienen el potencial de convertirse en un ejemplo global y de avanzar hacia una convivencia armoniosa y respetuosa con la naturaleza. La movilización de recursos para un desarrollo sostenible con miras a detener y revertir la pérdida de la biodiversidad, el acceso justo y equitativo a los beneficios de los recursos energéticos y el uso de instrumentos financieros innovadores, como el canje de deuda por naturaleza, la emisión de bonos verdes y los certificados de biodiversidad son aspectos fundamentales para una región clave en la lucha mundial por alcanzar una biodiversidad positiva para 2050. La biodiversidad oceánica es clave para la provisión de bienes y servicios esenciales y su protección a través de estrategias de economía azul suponen beneficios para millones de ciudadanos de la región que dependen de la salud y disponibilidad de estos recursos. En este camino son cruciales las soluciones y respuestas que se pueden encontrar en los saberes ancestrales de pueblos y comunidades indígenas y afro quienes habitan y protegen los ecosistemas estratégicos de América Latina y el Caribe que interconectados entre sí y con otros ecosistemas hemisféricos preservan el delicado equilibrio ambiental del planeta. La participación de la juventud mediante ideas frescas y disruptivas es esencial para asegurar la sostenibilidad y la resiliencia ante los desafíos ambientales. La pérdida acelerada de la biodiversidad es una de las principales amenazas a nivel global y sus graves consecuencias no entienden de fronteras. Nuestra región juega un papel protagónico en este desafío planetario contribuyendo con soluciones y acciones locales de alcance global porque en América Latina y el Caribe la biodiversidad nos une. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe A continuación invitamos al escenario a la doctora Francia Márquez Mina vicepresidenta de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad a Sergio Díaz Granados presidente ejecutivo de CAF y a Niel Franco ministra de Igualdad Racial de Brasil Bienvenidos y bienvenidas Para dar inicio a la inauguración me gustaría invitar a Sergio Díaz Granados presidente ejecutivo de CAF quien dará las palabras de apertura Señora vicepresidenta de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad doctora Francia Márquez Mina a Niel Franco ministra de Igualdad Racial de la República Federativa de Brasil un saludo muy especial también a Fernando García Martínez director general justo von Humboldt a Amir Leppdieu director del Oxford Technology and Management Center for Development a Sandra Vilardi doctora en Ecología y Medio Ambiente de la Universidad de los Andes a Diego Inclan director ejecutivo nacional de biodiversidad del Ecuador a Rodrigo Peñalillo nuestro representante de CAF en Colombia a Stacy Richards nuestra gerente regional del Caribe representante de CAF en Barbados a Alicia Montalvo gerente de acción climática y biodiversidad positiva a Donovan Campbell el profesor de biodiversidad y cambio climático de West Indies University a Jaime Abello de la Fundación GAU muchas gracias Jaime también por tu compañía a todo el equipo de CAF que ha hecho posible que nos encontremos allá acá y felicitaciones por este magnífico diseño que interpreta el video que vimos esta mañana sobre cómo nos une la biodiversidad y particularmente los manglares tanto en el Pacífico como en el Atlántico los medios de comunicación y a quienes nos siguen en línea por supuesto felicitar también a la ministra Susana Muammar que en paralelo en este momento está en la apertura de la sesión ella va a recibir un gran honor hoy a nombre de mayoría de toda América Latina y el Caribe que es presidir la COP y esperamos que sea una presidencia exitosa a partir de este momento quiero comenzar agradeciendo la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez felicitarla a la vicepresidenta nuevamente por el reconocimiento que le hicieron días atrás en la Universidad de Harvard creo que eso que nos llena de orgullo a todos en América Latina y el Caribe usted fue la primera mujer en recibirlo una mujer latinoamericana y afro en recibir ese premio y por supuesto recibir también a la ministra de Igualdad Racial con quien venimos trabajando ya hace unos meses a Daniel Franco muchas gracias por acompañarnos acá y especialmente por usar este pabellón de testigo también de la relación de Colombia y Brasil lo que es muy importante lo que va a pasar el día de hoy acá y es una forma de abrir muy bien este stand con la presencia de ustedes dos quiero también dar las gracias a todos los representantes de numerosas delegaciones que asisten hoy a la COP y darle la bienvenida y como presidente de CAF es un honor darle la bienvenida a este pabellón con la ratificación de que es la biodiversidad lo que nos une y es tanto la unión un desafío como la acción y por eso queremos hacer referencia hoy a la aproximación que desde el banco queremos dar a la COP tenemos hoy los ojos de la región y del mundo por lo menos a quienes les interesa la relación de la humanidad con la naturaleza puesta en Cali vamos a tener 20 días prácticamente que vamos a estar en el centro de esta discusión y entrando hoy acá vicepresidenta me recordaba Alicia Montalvo que en la última COP que estuvimos presentes en el banco tuvimos un stand pequeñito en una esquina con dos sillas esta es la primera vez que organizamos un stand de esta naturaleza y nos sentimos muy orgullosos de que pasa en Colombia porque Colombia es país fundador de CAF y hace 56 años se fundó el banco y queremos ir en esa evolución de convertir al banco en una plataforma que amplifique la voz de América Latina y el Caribe entonces vamos a ver la presencia cada vez más fuerte del banco en las COP de biodiversidad y en la COP 30 el año entrante en Brasil tenemos una gran oportunidad este año y el año entrante para elevar la voz de América Latina y el Caribe elevarla hoy aquí en Cali en los temas de naturaleza elevarla en el G20 en Brasil en noviembre volverla a elevar nuevamente en Sevilla el año entrante con ocasión de la cumbre de financiamiento al desarrollo y elevarla nuevamente en la COP 30 en Brasil de manera que estamos muy contentos de poder llegar hoy acá a esta inauguración que usted nos acompaña, vicepresidenta porque esta es su tierra, es su pacífico y vea lo que hemos construido acá como inicio de esta COP para potenciar la voz sobre todo de las comunidades que ha sido su mensaje desde el primer día entonces queremos decirle que aquí hay una plataforma que está abierta para toda la región para sus gobiernos para los representantes del sector privado para las instituciones científicas para las ONGs, para los pueblos indígenas y afro y para todas las comunidades locales cuatro temáticas claves van a ser de este pabellón algo muy singular la primera que es una demostración de como lo dice el video de cómo nos une la biodiversidad y tiene que ver mucho con los ecosistemas estratégicos de América Latina y el Caribe hemos querido aproximar la realidad de América Latina y el Caribe a partir de sus ecosistemas estratégicos muchos de ellos trascienden las fronteras que hemos creado en los últimos 200 años dentro de América Latina y el Caribe nuestros recursos naturales no reconocen límites geopolíticos por esa razón proteger el cerrado en Brasil es garantizar también la estabilidad de la región de Tumbes y del Chocó y del Magdalena el corredor biológico mesoamericano por ejemplo desde México hasta Colombia es clave para la sostenibilidad de los Andes y en alguna medida se trata de materializar y volver a acción una filosofía la filosofía Ubuntu en donde si todos ganan tú ganas y donde el bien común es el bien propio por eso siguiendo ese enfoque hemos identificado inicialmente 14 ecosistemas estratégicos en América Latina que trascienden las fronteras de los países y como el banco de alguna manera es una coordinación es una cooperativa de países queremos que veamos esa coordinación entre países para poder proteger los ecosistemas si vamos a proteger el Pacífico tenemos que empezar probablemente en Costa Rica y terminar en Ecuador probablemente hasta el Perú y por eso la visión como ecosistema estratégico nos ayuda también a desempeñar mejor el rol del banco hablamos de Amazonía pero también queremos hablar de imprescindibles en los ecosistemas como el caso de los bosques atlánticos el Pantanal el Chaco la Patagonia la Antártida por supuesto la surgencia misma de la corriente de Humboldt tantos espacios físicos en América Latina que requieren mucha atención que hacen parte de ese equilibrio sensible del que hablábamos inicialmente y lo que queremos hacer como banco por supuesto es innovar con instrumentos financieros con acción con conocimiento que ayude a ir en esa dirección en la dirección de proteger los ecosistemas estratégicos por eso hoy junto con el equipo de la Gerencia de Acción Climática y Biodiversidad Positiva nos complace en anunciar que vamos a hacer este trabajo de poner en marcha este programa regional de conservación que cubre a países de la región inicialmente con un sobre de 300 millones de dólares vamos a ser el primer banco que va a poner un sobre de financiamiento para la protección de ecosistemas estratégicos y la idea es que ese financiamiento que va a ser directo nos ayude a potenciar aún más el trabajo de las comunidades nos ayuda a coordinar mejor el efecto entre los gobiernos y nos ayuda a movilizar también al sector privado en esa protección y mejor uso de los ecosistemas estratégicos estos 300 millones de dólares van a ser el inicio es el comienzo y es la primera vez que hacemos un banco de desarrollo un compromiso de esta naturaleza en el marco de una conferencia de las partes de manera que queremos ir con esta manera a canalizar recursos de donación de financiamiento hablando y generar condiciones que sean lo suficientemente atractivas donde los estímulos los incentivos queden también colocados que nos permitan avanzar en esta idea de la protección de la biodiversidad este camino ya lo venimos recorriendo desde hace algunas semanas hicimos un primer ensayo con un banco en Colombia de asignar 50 millones de dólares para estimular soluciones basadas en la naturaleza y de economía circular en el sector privado en pequeñas y medianas empresas no es una cantidad que sea por sí sola suficiente pero es el paso para poder ayudar a movilizar cada vez más recursos al sector privado y esperamos que sea una especie de bola que vaya creciendo con el paso del tiempo y comience a aparecer cada vez más interés en el sector privado y en el sector financiero en particular para acompañar la transformación que requiere el sector privado para devolverle más a la naturaleza sobre todo en la conservación en la restauración y en la regeneración hicimos la semana pasada el anuncio de la operación más grande de canje de deuda por naturaleza en América Latina y el Caribe mil millones de dólares la semana pasada fueron anunciados para una operación en Centroamérica para recuperar el río Lempa el presidente de la república la ministra y el mismo secretario general ayer han hablado de la importancia de los canjes de deuda por naturaleza hemos hecho el primero es un pedazo muy importante de la deuda de El Salvador que hemos logrado abaratarla con este instrumento y el ahorro que son 350 millones de dólares van a ir a un vehículo especial que va durante los próximos 20 años a garantizar el financiamiento de la recuperación del río Lempa que es el río más importante en Centroamérica que cura tres países y que le da finalmente el agua potable a comunidades en la república de El Salvador esa operación que llevamos meses estructurando se anunció la semana pasada el día jueves justamente en el día mundial de erradicación de la pobreza no podemos pensar en erradicación de la pobreza y el hambre nos sumamos también a la declaración a la invitación del presidente Lula en ese sentido si no trabajamos una restauración efectiva de los recursos naturales entonces el primer eje en el que vamos a trabajar estas semanas acá en más de 70 reuniones en este pabellón y dentro de la COP es para impulsar la idea de los ecosistemas estratégicos su financiamiento y la articulación de gobiernos locales gobiernos nacionales y sector privado el segundo gran eje que queremos trabajar va a pasar a continuación después de este panel de apertura y es la ciencia y es como utilizamos la ciencia y la potenciamos aún más hicimos y con la presencia de la directora de la convención en Bogotá hace casi dos meses compañía de Sandra Bilardi de Amir Levyu de Hernando una primera reunión de instituciones científicas y un banco de desarrollo ponernos de acuerdo para darle aún más voz y más coordinación al esfuerzo que tenemos que hacer junto con la ciencia y con la academia por eso nos complace mucho la presencia de ellos hoy acá porque aquí vamos a lanzar hoy una declaración conjunta con instituciones científicas y es como podemos la banca de desarrollo las instituciones científicas y por supuesto los gobiernos trabajar más coordinadamente lo tercero que es muy importante en este stand y pabellón y en la COP para nosotros es trabajar con las comunidades por eso mañana tendremos aquí el lanzamiento de la red de mujeres piangüeras y yo le doy bienvenidas a ellas vienen de México de Costa Rica de Ecuador y de Colombia porque simboliza lo que queremos que sea este espacio es un encuentro de integración donde se escuchen todas las voces para la construcción de las soluciones lo tercero es que tenemos a las comunidades presentes en este stand y particularmente a las comunidades indígenas y a las comunidades afro y el cuarto elemento que queremos que es muy estructural en este pabellón en los próximos 20 días es las soluciones desde los gobiernos locales es mucho lo que puede hacer América Latina con sus gobiernos locales sus ciudades sus provincias sus departamentos sus estados en restablecer la relación con la naturaleza 80% de los latinoamericanos caribeños viven en ciudades y un gran número de ciudades intermedias sobre todo están recibiendo la presión migratoria al interior de América Latina y del Caribe crecen a doble dígito y la presión de los recursos naturales de esas ciudades grandes áreas metropolitanas ciudades intermedias es cada vez mayor necesitamos tener una red que trabaje articuladamente en soluciones desde las ciudades nos pusimos en este taller hace 3 años en CAF tenemos una red de biodiversidad como lo mencionó el alcalde de Cali Cali se va a sumar el próximo sábado a esta red son cerca de 185 ciudades de toda América Latina y del Caribe trabajando soluciones basadas en naturaleza y el banco va a movilizar financiamiento hacia las ciudades y hacia las gobernaciones para ayudar también ellos a que se movilicen en favor de las soluciones estas dos semanas que vienen vamos a participar con nuestros expertos para poder articular cada vez más el esfuerzo del interior de América Latina y el Caribe este camino va hoy de Cali hasta Belén porque lo simbolizan la vicepresidenta y la ministra este camino de integración de conversación y de apoyo la cumbre de la COP16 que arranca ayer y la COP30 que viene el año 30 en Cali van a ser dos instancias centrales por eso queremos nuevamente ratificarles todo el apoyo del banco en esta dirección desde el inicio del anuncio de la presidencia colombiana de la COP ofrecimos desde el banco nuestro compromiso es la primera vez que tiene Colombia y luego también como colombiano un evento de esta naturaleza marca un antes y un después si se quiere también para los mismos equipos del ministerio de ambiente de la cancillería de su ministerio de la vicepresidencia porque estamos creando un momento especial para posicionar lo que es el mayor activo que tiene América Latina y el Caribe que es su naturaleza por eso le damos tanta importancia a este paso que estamos dando hoy y a sostener en el tiempo el esfuerzo que viene de aquí hasta la próxima COP de biodiversidad Colombia tiene que empujar la voz de América Latina y del Caribe y tendrá cada vez un aliado para ese propósito muchísimas gracias y bienvenidos a todos muchas gracias señor presidente ahora queremos agradecer la presencia de Aniel Franco ministra de igualdad racial de Brasil que nos dará unas palabras buen día buenos días yo voy a hablar un portugués bien despacio que ahí o portuñol espero que ustedes entendan buen día a todas las personas presentes es una honra imensa estar con ustedes en la abertura de este pavilhón no primer día del salio de la COP16 esta es la COP de los povos que sabemos que fue preparada con mucho trabajo y dedicación y que todos esperamos que los diálogos y negociaciones que serán realizadas aquí estejan a la altura de las urgencias y desafíos que vivimos como sociedad yo quiero comenzar agradeciendo y pediendo una salva de palmas a mi amiga y vicepresidenta de Colombia Francia Marques por favor Francia para mí significa una lideranza para América Latina significa esperanza significa luta significa o compromiso y la ética donde tener una mujer negra es tan importante por todo que ella significa por todo que ella hace y tiene hecho y viene haciendo para que el pueblo colombiano tenga cada vez más paz y dignidad incluso con todos los desafíos con todas las dificultades de sermos mujeres negras y estarmos a frente de postos tan importante de protagonismo yo me levanto y me fortalezo con Francia yo estendo estos cumprimentos también a todos los representantes del gobierno colombiano y demás países presentes yo quiero agradecer aquí también especialmente a CAF en nombre del presidente Sergio Alicia nuestros amigos Pablo y Ed mi muy gracias por proporcionar un espacio tan importante y fundamental por direcionar también a gente con la estrategia de organización las necesidades de toda forma de vida del planeta y por la parcería dedicada que siempre tuvieron con los proyectos y acciones del Brasil en especial en el ministerio del ministerio de igualdad racial ayudando a fortalecer la agenda de justicia através de proyectos como los de la casa de igualdad racial que en breve podremos anunciar con más detalles es muy importante y más una vez gracias por estarnos con nosotros por fin quiero cumprimentar la equipo del Ministerio de Aguas y Racial, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del medio ambiente, pueblos indígenas, todo el gobierno brasileño, además de todos los representantes de la sociedad civil, que se prepararon en los últimos meses para que llegáramos aquí. En julio de 2023, estivemos aquí en Colombia para assinar un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Aguas y Equidad de Colombia y el Ministerio de Aguas y Racial del Brasil, que trataba de potenciar las parcerías para discriminação y promoción de la igualdad racial. Muchas veces, las personas no entienden para qué sirven los papéis que nos asignamos, como protocolo de intención y memorándum de entendimiento, pero aquella era una semente que estávamos plantando y que hoy estamos viendo brotar. Fue a partir de aquel papel assinado, en 2023, así como otros acordos bilaterales entre Brasil y Colombia, voltados para el desarrollo sustentable, preservación de la biodiversidad y cooperación regional, que hoy estamos aquí lanzando el programa Quilombo de las Américas, o como será llamado en Colombia, Povos Afrodescendientes de las Américas. Una articulación construida con comunidades afro-rurales para materializar ações concretas de mejoría de vida para nuestros pueblos, reconociendo los desafíos históricos y las vulnerabilidades socioambientales enfrentadas por los pueblos afrodescendientes, especialmente las comunidades afro-rurales de América Latina y del Caribe. Brasil y Colombia implementan este programa regional con el objetivo de enfrentar las desigualdades raciais y socioambientales que afectan estos pueblos y comunidades históricamente excluídos y marginalizados, sea por los siglos de escravización, sea por la falta de reconocimiento de sus derechos territoriais y tantos otros derechos hasta hoy. Estas comunidades enfrentan desafíos enormes como los impactos desproporcionarios a las mudancias climáticas y el desafío o ningún acceso a políticas públicas que garantan sus derechos y protección de sus territorios, sintomas de los que llamamos de racismo ambiental. Estamos hablando de comunidades que desempenham un papel essencial en la conservación de la biodiversidad del planeta. Junto con los pueblos indígenas, los quilombolas son los que mejor cuidan de las tierras verdes que nos restan. Por eso, por su cultura, por su fe, quería aquí agradecer, Paula, publicamente por todo. E esta colaboração da equipe Brasil y Colombia tiene un diálogo de más de 700 lideranzas quilombolas hoy de todo el país. Construimos un camino para replantarmos este proyecto que tiene como objetivo promover la igualdad racial, justicia ambiental y climática, bien como ampliar el acceso a los derechos territoriais de las comunidades afro rurales en las Américas y construir una red de cooperación interinstitucional, impulsionando proyectos de cooperaciones internacionales en la región. El programa se desarrolló en torno de cinco eixos estratégicos que son los derechos territoriais con garantía y regularización de los territorios de las comunidades afro rurales, la conservación de la biodiversidad por la promoción de prácticas sustentables de gestión ambiental, las identidades y ancestralidades afrodescendentes con valorización y preservación del patrimonio cultural afro rural, los sistemas agrícolas tradicionales, con apoyo a producción y preservación de las tecnologías y las políticas de cuidado y estrategias contra violencias, a través de implementación y fortalecimiento de políticas para proteger y resistir a violencia enfrentada por las comunidades, especialmente por las mujeres. Es una honra que estemos aquí en Cali, la segunda ciudad más negra de América Latina, celebrando este programa, que permitirá que una serie de políticas e iniciativas floreçan en todo continente, gerando empleo, renda y moviendo la economía de los territorios por donde pasar. Mi amiga y compañera y referencia, ministra y vicepresidenta Francia Marques irá contar con un poco sobre el futuro, como ese fruto que iremos colar en esta parcería ahora aquí en breve. Pero quiero aproveitar para dejar el convite a todos los países y organizaciones que tengan interés en sumar al programa, sea en la construcción de una cooperación, sea financiando y tornando posible estas parcerías. Conten con el Ministerio de Aguidad Racial, con el gobierno brasileño y conmigo para esta misión coletiva. Muchas gracias a todos por la escucha, por el trabajo que vieran hacer aquí, por el compromiso en no dejarmos no solo de acreditar, sino de agir para hacer lo que es lo que es cierto. Seguiremos juntas honrando el pasado, transformando el presente y creando el futuro. Buen evento a todas, que este pavilhón y esta copia sean tierra fértil para que podamos escoger la mudanza que necesitamos en todo el mundo. Muchas gracias, Ministra Franco, por sus palabras. A continuación invitamos a dar unas palabras a la Dra. Francia Marques Mina, vicepresidenta de la República de Colombia y Ministra de Igualdad y Equidad. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Quiero saludar a la Ministra de Igualdad Racial de la República Federativa de Brasil, a Niel Franco, al presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz Granados, a Pablo, a Alicia y todo su equipo que está acompañando este esfuerzo. Gracias. A la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Eleonora Betancur González, a la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina y del Caribe, Emil Secuda de Dunbar, al general Instituto Alessander Humboldt, Hernando García Martínez, a la directora del Centro de Tecnología, director del Centro de Tecnología de Gestión de Oxford para el Desarrollo, Amir Ledibi, al director ejecutivo del Instituto Nacional de Biodiversidad y Navi de Ecuador, Diego Inclán, a la gerenta de acción climática y biodiversidad positiva de la CAF, Alicia Montalvo. Un saludo muy especial a los líderes, lideresas que están aquí presentes, piangüeras, la población afrodescendiente, defensores de la naturaleza y el medio ambiente. También saludo a los medios de comunicación y al cuerpo diplomático aquí. Saludamos a nuestra viceministra de Relaciones Exteriores del Ministerio, de Relaciones Exteriores de Colombia, Candia Obeso. Gracias por estar aquí. Como vicepresidenta y ministra de la Igualdad, quiero decir que tengo el corazón hinchado de tanta alegría y tanta emoción que sentimos de estar haciendo y de estar anidando en nuestro país la discusión más importante sobre diversidad biológica del mundo. Para nosotros, los colombianos, colombianas, nos llena de alegría, de orgullo, darle la bienvenida a tantos hombres, mujeres, líderes, lideresas que hoy visitan Colombia, visitan el Pacífico colombiano, uno de los lugares más biodiversos del planeta y de nuestro país. Y hoy visitan Cali, como lo decía la ministra Daniel, la segunda ciudad de América Latina y del Caribe con el mayor número de población afrodescendiente. Esperamos que estos días de encuentro, de intercambio, de negociaciones, nos permita definir acciones concretas, acciones específicas, desde los estados, desde el sector privado, desde las comunidades, desde los liderazgos, acciones que contribuyan a detener la extinción de la vida en el planeta. Ese es el desafío que tenemos. Cada vida que se extingue es una posibilidad menos, delegarle a las próximas generaciones un mundo posible. En ese sentido, como vicepresidenta y ministra de la Igualdad y Leguidad, en el marco de la COD, tenemos dos tareas. La primera tarea que tenemos, desde la convergencia regional, es que ustedes tengan la oportunidad de conocer al Pacífico colombiano. No solo el Valle del Cauca, también es Chocó, también es Nariño y también es Cauca, un departamento aquí pegadito de donde yo vengo, de donde tengo el ombligo sembrado. Esta región, una región mayoritariamente habitada por población étnica, indígena y afrodescendiente, también anida y es cuna de reproducción de cientos de miles de especies. Más de 15.000 especies cohabitan esta región y de esas, más de 3.000 son especies endémicas. En esta región tenemos lo que llaman los científicos puntos calientes. Eso quiere decir que por metro cuadrado se puede medir la cantidad de vida que se produce en esta región. Por eso nos honramos los que somos de esta región del Pacífico, de darles la bienvenida. Y no es solo las especies, sino también es su gente. Gente berraca, como decimos acá en esta región, gente luchadora. Gente que a pesar de haber estado de rodillas, se paran y se ponen de pie para caminar y juntos impulsar salir adelante. Esta también es una región que ha tenido que padecer el conflicto armado y la violencia, desproporcionada. Y de esa violencia, los cuerpos de los hombres negros, de las mujeres negras, de los indígenas, de los campesinos, han tenido que soportar el peso del conflicto armado. Así que esta también es una oportunidad para desde aquí mandar un mensaje de paz. De esa paz tan anhelada. Nosotros queremos que este Pacífico y que Colombia vive en paz. Porque es lo que permitirá que ustedes, muchos, puedan llegar a los rincones más maravillosos. Porque este país de la belleza es un paraíso. Y esta región, con toda su gastronomía, con toda su música, sus músicas diversas, con su marimba de chonta, con todo lo que somos, es una región maravillosa. Yo le doy gracias a la vida por haber nacido en este territorio, en esta región, en este país. Pero no es solo Colombia, es el mundo, es América Latina, es el Caribe, es África. Y hoy quiero decir que también le doy la bienvenida a los países africanos. Nunca habíamos tenido como afrodescendientes la oportunidad de tener aquí a tantos hermanos y hermanas viniendo del continente africano a construir con nosotros, con nosotras. Más de 23 países del continente africano hacen presencia hoy en la COP16. Y por supuesto, América Latina y el Caribe que hemos estado construyendo. Como dijo la ministra, tanto ella como yo nos asignaron en nuestros gobiernos, el gobierno que ayudamos a construir en Brasil con el presidente Lula, y aquí en Colombia con el presidente Petro, tenemos una de las tareas más maravillosas que nos ha tocado hacerla desde nuestra adolescencia. Pero una de las tareas más difíciles y es trabajar por la igualdad y la equidad en nuestras naciones, en nuestros países. El origen para el caso de Colombia del conflicto armado tiene que ver con las situaciones de injusticias e inequidades históricas. Y hoy, Aniel y yo, dos mujeres afrodescendientes que sabemos lo que es la inequidad, la desigualdad, estamos liderando políticas de justicia social para la igualdad y la equidad de nuestras poblaciones más vulnerables. Para el caso de Brasil, igualdad racial, reconociendo que la población afrodescendiente en Brasil es la más desigual e inequitativa, al igual que aquí en Colombia. Sin embargo, aquí tenemos otro poco de poblaciones que viven en desigualdades e inequidades profundas. Entonces, para el caso de Colombia, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad tiene que velar por 13 poblaciones, entre ellas la población étnica, indígena y afrodescendiente. Como lo decía Aniel, el año pasado firmamos un memorando de entendimiento para trabajar el Ministerio de Brasil, el Ministerio de Colombia por la igualdad racial. Y hoy, fruto de ese entendimiento, que es el protocolo interno que tenemos que pasar, estamos trabajando ya en un programa que permitirá el intercambio entre los pueblos afrodescendientes, pueblos quilombolas en Brasil, de sus experiencias de producción, de cómo, desde esos territorios biodiversos, la gente produce, cultiva de manera sustentable. Esas experiencias, que son las que nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas, de cómo cultivar la tierra, de cómo cuidar el río, o como me enseñaron a mí, me enseñó Paulina Balanta, cuando me decía que el río es padre y madre, esas experiencias nos van a servir para fortalecer al interior de cada país los planes de sostenibilidad de la biodiversidad que tenemos que implementar. Pero no es posible hablar de conservación en nuestros territorios si no hablamos de cerrar las brechas de inequidad y desigualdad. Nuestras poblaciones afrodescendientes e indígenas viven con las necesidades básicas insatisfechas más profundas. En nuestros territorios no hay agua potable, no hay saneamiento básico, no hay conectividad, no hay acceso a salud, pero son los territorios más ricos en biodiversidad. Una riqueza enorme. En la medida en que no le garanticemos a las poblaciones tener la garantía de esos derechos básicos, las comunidades se van a ver obligadas a la presión de la economía que viene de afuera y presiona, por ejemplo, la economía extractivista que presiona esos ecosistemas y esos territorios. Pero las mismas presiones de las necesidades que tienen las comunidades también van a presionar esos ecosistemas. Si no hay manejo de los residuos sólidos, y ese es un problema que tenemos en el Pacífico, no porque la gente no quiera, pero no tenemos cómo resolver esos problemas estructurales del manejo del residuo sólido. Hablar de biodiversidad debería permitirnos que a través de la gestión de recursos, de la articulación de los esfuerzos, esas situaciones de infraestructura básica, de necesidades básicas de la población, se debieran resolver. A mí me alegra que Sergio esté hablando de canje por acción climática. Lo ha venido liderando nuestro presidente y es parte de lo que tendríamos que hacer. Hoy nosotros, como Colombia, tenemos que priorizar el pago de la deuda a intereses bien altos, porque son los países en desarrollo los que sostienen el sistema financiero global, pero estamos sacrificando recursos que podríamos priorizar en inversión social para cerrar brechas de inequidad de esas poblaciones. Entonces, si vamos a hablar de canje de acción climática, no es solo poner recursos para la conservación de esos ecosistemas. Hay que poner recursos para transformar las condiciones de vida de la población vulnerable que vive en esos ecosistemas, porque es lo que en realidad permitirá la sostenibilidad. El que no tengamos un sistema claro del manejo de los residuos, un sistema claro de saneamiento básico, el que la población tenga toda el agua, pero no tiene acceso a agua potable, es parte del problema y es parte de lo que tenemos que trabajar. En ese sentido, entonces, empezamos con este programa maravilloso, Brasil-Colombia, con el apoyo de la CAF, pero no es suficiente porque nuestra población vive situaciones estructurales de inequidad y desigualdad. Tenemos la riqueza de la biodiversidad, pero tenemos la exclusión y la marginalidad de nuestros estados raciales, porque son nuestros estados que por mucho tiempo no han invertido y no han priorizado la inversión en esos territorios habitados, mayoritariamente por pueblos indígenas, por pueblos afrodescendientes. La noticia maravillosa también es que hemos venido planteando para el andén pacífico, para el Chocobio geográfico, la necesidad de constituir un fondo multidonantes que nos permita tener recursos para que las comunidades de manera directa puedan implementar programas, proyectos que contribuyan a esa conservación y que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida. Yo he visto en Tumaco a las mujeres piangüeras por parte, digamos, a raíz de la contaminación que ha tenido el derrame de petróleo. Estos ecosistemas se han visto afectados. Y he visto a las mujeres del Pacífico buscando cómo recuperar sus manglares, cómo recuperar esos ecosistemas para así recuperar la piangua y tener una producción sostenible. Viven de eso. El camino no es decirle a las mujeres que ahora no vayan a cosechar la piangua. El camino es cómo contribuimos en la conservación de los ecosistemas para que esa cosecha o aprovechamiento, como decimos, de esos ecosistemas se haga de manera sostenible. Es así, entonces, como damos la bienvenida a todos a Colombia, al país de la belleza. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Aniel, que además tenemos la otra tarea que tenemos es lograr que en el marco del convenio de diversidad se reconozca de manera tácita al pueblo afrodescendiente. Para nosotros resulta ser discriminador, racista, que no se contemple dentro de las poblaciones a la población afrodescendiente con sus saberes, con sus prácticas como parte de la población que por años ha usado sus formas, sus saberes, sus conocimientos para conservar la biodiversidad. Llevamos 30 años desde nuestros activismos buscando el reconocimiento de la población afrodescendiente en el convenio de diversidad biológica. Esa es una tarea enorme que estamos liderando Brasil y Colombia y que esperamos que todos los países que están siendo parte de las negociaciones acompañen ese esfuerzo. Ese esfuerzo es un acto de justicia racial, es un acto de reparación histórica, es un acto de reconocer que no es posible hablar de la conservación de la biodiversidad del planeta dejando por fuera a un número importante de población y territorio. solo para hablar de América Latina y del Caribe son más de 205 hectáreas que como pueblos afrodescendientes ocupamos y son los territorios más biodiversos de la región. Eso es dejar por fuera además a casi 150 millones de personas. esto no es rentable si queremos establecer una estrategia global de conservación, seguir dejando por fuera a la población afrodescendiente. El mundo se está perdiendo de tener como aliados esos saberes, esos conocimientos a nuestras parteras que saben de conservación y que saben de biodiversidad. es dejarlo por fuera. Así que esa es la tarea grande que tenemos que queremos sacar para la población afrodescendiente estos días de la negociación y ojalá le podamos decir al mundo que además del pueblo indígena, que además de las comunidades locales se reconoce el papel fundamental de la población afrodescendiente en la conservación de la biodiversidad en el planeta. Muchas gracias, seguimos para adelante luchando hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora damos la bienvenida a Carlos Nobre, climatólogo brasileño, ingeniero de lita y doctor en meteorología del MIT. Está dedicando su carrera científica principalmente en la Amazonía y la ciencia del clima y actualmente es investigador colaborador del Instituto de Estudios Avanzados de la USP. El profesor dará una charla sobre una nueva bioeconomía. Bienvenido. Buenos días a todas y a todos. me disculpen que yo hablo portuñol o no hablo español. Algunos datos. Nosotros realizamos un estudio que tiene para Brasil pero me parece similar para todos los países amazónicos. ¿Cuál es el potencial? Por ejemplo, hay pocas cooperativas en toda Amazonía que son cooperativas de los productos de la biodiversidad. En la parte de planicia amazónica 90% de deforestación es ganadería, producción de carne. 90% es casi un millón de kilómetros cuadrados en ganadería, en pastaje de ganadería. pero esos números de Brasil toda ganadería económicamente en Brasil de la Amazonía brasileña es 17% de PIB de Amazonía brasileña, 17%. Todos los productos de la biodiversidad de la economía de la Amazonía brasileña es 1.2%. Entonces, uno producto carne es 15 veces más que todos los productos. Entonces, son muchos productos, como el más alto es azaí, cacao, castaña, todos los productos. Entonces, es el número uno. Entonces, la economía de los productos de la biodiversidad es muy ratita, pequeña. Otro dato importante, que es las cooperativas, hay muchas cooperativas en toda la Amazonía. Por ejemplo, las cooperativas en Brasil, nosotros hicimos este dato, tienen una lucratividad de 300 a 700 dólares por hectare. La ganadería en la Amazonía brasileña es 50 a 100 dólares por hectare, y la soya es 200 a 300 dólares por hectare. Y también, el número de empleados, los ecosistemas, 20 a 40 empregados por 100 hectares. Ganadería, uno o dos empregados por 100 hectares, soya, punto 5 a 1 mecanizada. Entonces, la cuestión es, ¿por qué no hay más escala para esa nueva bioeconomía? Económicamente es mucho mejor, protege la biodiversidad, protege todas las comunidades amazónicas, entonces, este es el mayor reto para nosotros, crear esa nueva socio bioeconomía. Entonces, este es un punto. Otro punto, nuestro estudio mostró, encontramos solamente 171 biofábricas en toda la Amazonía, biofábricas para industrialización de los productos de la biodiversidad. Hay muchos productos que son vendidos, como azaí, cacao, castanha y muchos otros, pero son economía primaria, a poquísima industrialización. Entonces, este también, café, por favor, financie una gran escala de industrialización y también una gran escala de vamos aumentar mucho esta economía de la Amazonía. Entonces, estos son desafíos. Para finalizar, déjenme también hablar un ratito de de la importancia de nosotros aprendermos con los conocimientos de pueblos indígenas y también de los pueblos, comunidades locales, especialmente afrodescendentes en quilombolas, como se llama en Brasil. es interesante porque los pueblos indígenas llegaron a la Amazonía 14, 16 mil años atrás. Llegaron a toda la Amazonía 11 mil años atrás. Y los indígenas desarrollaron conocimiento muy grande, utilizaron más de 2.300 productos de la biodiversidad, 250 frutas comestibles y muchos otros productos, casi 1500 plantas medicinales de todo esto. Es un conocimiento siempre mantiendo el bosque en pie. Es interesante también porque las comunidades afrodescendentes que eran escravos en muchos países amazónicos, principalmente Brasil y Colombia, fueron para la Amazonía y aprendieron mucho con los indígenas. Una economía bioeconomía también, la misma, utilizando un gran número de productos de la biodiversidad. Hoy, estas mayores cooperativas de productos de la biodiversidad procesan como 50, 60 productos. Entonces, nosotros tenemos que aprender mucho con el conocimiento de los pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, estos son los desafíos mayores para esta nueva bioeconomía. Y claro, también, como mencioné, el producto de la biodiversidad mantiendo el bosque en pie, es muy ratito comparado con ganadería, con soya, con minería, casi todo, como ustedes saben, casi toda minería es ilegal, criminosa. Y también, en la mayor parte de la Amazonía, ganadería empieza en tierras públicas, hay un mercado ilegal de tierras, es algo que nosotros tenemos que combatir muy eficazmente. Y claro, dependemos mucho de financiamiento. CAFE, otros bancos interamericanos, Banco Mundial, los bancos de los países, nosotros tenemos realmente que conseguir muchos, decenas de mil millones de dólares para construir esa nueva bioeconomía. y también muchos más productos de la biodiversidad hacen mucho mejor para nuestra salud. Entonces, porque el consumo excesivo de carne es muy malo. Entonces, vamos conjuntamente los países amazónicos construir esa nueva socio-bioeconomía, mantiendo siempre el bosque. Tenemos que realmente para impedir el punto de no retorno, tenemos que mantener 70-80% del bosque intocable. Pero, mira, la Amazonía es casi 7 millones de kilómetros cuadrados, 15% de esto para sistemas agroforestales, esto es la producción de sistemas no solamente para nuestros países, para todo el mundo. Seremos grandes exportadores de productos, por ejemplo, azaí, es el producto más exportado de la Amazonía hoy, azaí retorna a la Amazonía algo como 1.2 mil millones de dólares, pero el mercado de azaí global es llegando a 20 mil millones de dólares, porque no hay industrialización. Entonces, este desafío que quiero concluir diciendo, vamos realmente los países amazónicos construir esta nueva socio-bioeconomía con mucha mayoría de la vida de toda la población amazónica, protección de toda la diversidad. Entonces, este grande desafío que quiero concluir diciendo, vamos realmente llevar todos nuestros países para esto, porque realmente esta es la manera para salvar la Amazonía, la manera para salvar todos los pueblos amazónicos, porque realmente esta es la Amazonía que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora iniciaremos la primera sesión especial con un conversatorio sobre las mujeres guardianas del manglar, primer encuentro internacional de piangueras del pacífico este tropical. Me gustaría dar paso a Irene Arroyave. Hola, buenos días a todos. El día de hoy tenemos el honor de invitarlos a nuestro primer encuentro internacional de mujeres piangueras. Este encuentro reúne por primera vez a mujeres de toda la costa del Pacífico latinoamericano, desde México hasta Perú, para generar un espacio de diálogo, de saberes y encuentros, pero sobre todo para reconocer el papel y el rol fundamental que juegan estas mujeres a la hora de construir un entorno social y sobre todo de proteger los ecosistemas de manglar. Primero vamos a ver un pequeño video sobre esta actividad de recolección de piangua. A lo largo de la costa pacífica del Corredor Biológico Centroamericano y de la región de Tumbes, Chocó y Magdalena, las raíces del manglar se introducen en el suelo lodoso que lo alimenta y protegen a la anadara tuberculosa, popularmente conocida como concha negra o piangua. Desde tiempos ancestrales, este molusco ha sido una fuente importante de alimento para las poblaciones de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, los únicos países en el mundo donde se puede encontrar esta especie. Su comercio genera importantes recursos a las poblaciones costeras, por ejemplo, su aporte al Producto Interno Bruto Ecuatoriano es de 15 millones de dólares al año, genera unos 8 mil puestos de trabajo y contribuye a preservar más de 156 mil hectáreas de superficie de manglar aún existentes en las costas ecuatorianas. La supervivencia de la concha negra está directamente ligada a la del manglar, donde esta especie se reproduce y sus larvas son transportadas por corrientes marinas hasta que encuentran un sustrato idóneo. Pero, lamentablemente, la destrucción del manglar a nivel global se da a una tasa del 2% anual. Y en algunos ecosistemas de manglar, principalmente en Centroamérica y el noroeste sudamericano, existen especies de mangle con poblaciones amenazadas. Este recurso, cuyo intercambio data desde tiempos prehispánicos, a pesar de gozar de una alta capacidad reproductiva, es muchas veces recolectada antes de alcanzar su madurez reproductiva, debido a la creciente demanda de su carne en los mercados, lo que amenaza tanto su supervivencia como la de los pueblos ancestrales que viven de su recolección. Existen experiencias positivas de restauración de poblaciones de Piangua o Concha Negra, especialmente en áreas donde han sido sobreexplotadas o sus hábitats degradados, en particular por actividades extractivas y productivas como la tala para su madera y en gran medida para la industria del camarón. Proyectos que incluyen la reforestación y la restauración de manglares son cruciales para la supervivencia de esta especie, así como para las miles de otras que habitan y dependen de estos resilientes ecosistemas que no solo proveen de alimentos, medicinas y fuente de ingresos a miles de personas, sino que sostienen la biodiversidad, ya que son áreas de cría, reproducción y refugio de especies animales en peligro de extinción. Protegen a las zonas costeras de inundaciones, olas provocadas por tormentas y huracanes, desalinizan el agua que ingresa a tierra firme, protegen la línea costera de la erosión del agua y el viento y ayudan a combatir el cambio climático porque capturan gases de efecto invernadero mientras absorben, almacenan carbono, y liberan oxígeno. Proteger la concha negra o piangua es salvar el manglar y sus invaluables servicios ecosistémicos que garantizan los medios de vida de sus pobladores y estructuran un desarrollo sostenible. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Mujeres piangueras del Pacífico, tesoro ancestral de gran valor, en cada estero extrae en la piangua hermosas guardianas del manglar, hermosas guardianas del manglar. El manglar es pulmón y salacuna de diferentes especies incluida la piangua, dispensa y seguridad alimentaria de las comunidades del Pacífico Este Tropical. El estero donde el agua es salobre, tú metes la mano y sacas la piangua, comida orgánica y tradicional, comida orgánica y tradicional. Mujeres piangueras del Pacífico, tesoro ancestral de gran valor, en cada estero extrae en la piangua, hermosas guardianas del manglar, hermosas guardianas del manglar, educando y reforzando, protegemos y cuidamos como el ecosistema donde habitan especies importantes de tierra, de aire y de mar, de tierra, de aire y de mar, mujeres guardianas del pacífico, hermosas guardianas tesoro ancestral de gran valor, en cada estero extrae en la piangua, hermosas guardianas del manglar, hermosas guardianas del manglar, Muchísimas gracias, Nelly. Ahora damos paso a Aysen Arboleda, la organizadora de este encuentro internacional de mujeres piangueras. Gracias. Gracias. Buenos días. Bienvenidos a la primera COP del convenio sobre la diversidad biológica, la cumbre de biodiversidad más importante del mundo después de la adopción del marco global cultural de biodiversidad. Es el momento en que la biodiversidad, respaldada por la riqueza cultural de la región, se erige como ejemplo a seguir, trazando el camino hacia una convivencia armoniosa entre las personas y la naturaleza, con el fin de detener y revertir el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. desde México hasta Perú, la piangua, un pequeño molusco, muestre la piangua, que habita los manglares, ha sido durante muchos siglos más que un ingrediente esencial en la cocina local. Su recolección forma parte de una tradición que sostiene la vida de numerosas comunidades costeras, contribuyendo no sólo a la seguridad alimentaria, sino también a su identidad cultural y economía local. En este ecosistema del Pacífico Este Tropical, donde las mareas y los manglares dictan el ritmo de vida, las mujeres piangüeras han asumido un papel central, siendo las principales protagonistas de esta actividad milenarias. Ellas son las verdaderas guardianas de este legado ancestral que va mucho más allá del simple acto de recolectar un recurso. Su labor está íntimamente ligada a la conservación de los manglares, uno de los ecosistemas más valiosos y vulnerables de nuestro planeta. Es un momento para inspirarnos, para aprender de estas mujeres, para apoyarlas en su labor, para visibilizar su gran aporte y para motivar a seguir trabajando por la conservación. Porque cuando trabajamos juntos, cuando aunamos esfuerzos, podemos lograr cambios reales y duraderos. Es por ello que en este primer encuentro internacional de mujeres piangüeras del Pacífico Este Tropical, convocamos a 25 mujeres de México, Perú, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia con la finalidad de tejer la red de mujeres del Pacífico Este Tropical para generar espacios permanentes de integración, diálogo, intercambio de experiencias y cooperación tendientes a la conservación y restauración del ecosistema. El apoyo a la cadena de valor sostenible de la piangua y al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres piangüeras. Hoy es el día para celebrar, hoy es el día para aprender y sobre todo hoy es el día para actuar. Juntos aseguraremos que las prácticas ancestrales, los manglares y las especies que lo habitan sigan siendo parte de nuestro legado no sólo para nosotros sino para las generaciones futuras. Gracias y nuevamente bienvenidos a este gran comienzo. bueno, ahora les damos la oportunidad a las mujeres piangüeras para que se presenten, nos cuenten de dónde vienen y nos den unas palabras desde su territorio. tengan muy buen día. Mi nombre es Priscila Jiménez, soy de Costa Rica, pertenezco a la cooperativa Copemolus Chómez. Nosotros hemos contribuido a la sostenibilidad, hemos colaborado a los recursos, hemos plantado alrededor de 20 mil plantas de manglar, hemos luchado por tener un trabajo digno. Buenos días, mi nombre es Gracie Pandales, vengo en representación de la Asociación de Mujeres Piangüeras del Choco, Colombia. Desde nuestra asociación hacemos reforestaciones, hacemos vidas voluntarias para garantizarle a nuestros hijos, nuestros nietos, tener un mejor futuro. Gracias. Buenos días, mi nombre es de Perú, vengo de Perú, mi nombre es Rosa, vengo representando a los extractores artesanales AXA Pro de Perú y bueno, en mi país la concha negra lo venimos, lo vengo representando por motivo de restaurante, hacemos el ceviche conchas negras en el restaurante adentro del manglar, lo preparamos al instante, por eso los invito a disfrutar a mi país. Buenos días, soy Lucy Morales, vengo de Ecuador, de la Asociación de Mujeres AXA Pro Manglar. Nosotros las mujeres tejemos historia de supervivencia y cultura, de eso somos las piangüeras las mujeres recolectoras de concha. Nosotros en Ecuador hacemos lo que es reforestación voluntaria con 35 mujeres que ponemos con nuestros hijos para que ellos se vayan inculcando al desarrollo de la economía en nuestra comunidad porque hemos palpado que sin nuestro recurso del manglar no vamos a tener el trabajo que tenemos y le hemos dado la educación a nuestros hijos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Méndez, yo vengo de México representando a las guardianas del Conchalito. Ellas son 12 mujeres que trabajan en la restauración del manglar pero también cultivan ostión, son pescadoras y igual hacen alimentos entonces ellas hacen como esta economía azul allá en México y también pues son una es mi mamá y las demás son mis tías entonces por eso estoy aquí soy parte de ellas pues pero también trabajo en Costa Salvaje soy la coordinadora en restauración de manglares entonces yo trabajo en colaboración con ellas y pues las estoy aquí representando y yo espero que los acuerdos o la colaboración que salga de aquí haya cambios para las comunidades en sus territorios y para ellas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas por venir por estar acá esperamos que este encuentro como decía Andrea sea muy provechoso y también le recordamos a todos que este encuentro de Piangüeras es hoy y mañana están cordialmente invitados a participar muchas gracias y para finalizar para finalizar les tenemos ya una última canción mi nombre es Nelly Valencia soy afroindígena nací en el corregimiento de Panguí del municipio de Nuquí Chocó, Colombia me quería matar me quería matar mis enemigos pero vivo estoy descargas nucleares hirieron su entraña pero vivo estoy mercurio, petróleo, asbesto glifosato ensuciaron sus aguas pero vivo estoy pero vivo estoy mis padres mis hermanos bebieron murieron pero vivo estoy mis playas hermosas se contaminaron pero vivo estoy extinción y muerte se asolaba el paisaje pero vivo estoy pero la conciencia siguió martillándome y aunque acabaron mi tumba y tres días con sus noches a mí me velaron alegre y vivo estoy porque mi madre en un acto supremo de amor para que continuara la vida sin fuerza sin vida a mí me parió y salí de su vientre vivito y coleando y aunque no lo crean estoy pregonando y vengo cantando diciendo a mi gente que no desanimen que no deforesten porque es un mensaje sin discriminación que viva 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 la vida y viva 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 el amor viva viva porque vivo estoy viva 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 el amor que no desalojen es un grito rebelde y que estén siempre unidos que no se dejen viva 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 la vida y viva viva que viva el amor viva viva porque vivo estoy viva viva que viva el amor me querían matar mis enemigos pero vivo estoy la primera plegaria fue una composición mía en homenaje a estas guardianes y esta última es de la maestra Zuli Murillo gracias las invitamos a tomar una foto en el centro del escenario gracias muchas gracias muchas gracias a todas las mujeres que han participado en este evento un verdadero encuentro regional a continuación iniciaremos la segunda sesión especial llamada la voz de la ciencia para ello vamos a dar paso a Alicia Montalvo gerente de acción climática y biodiversidad positiva de CAF bueno muchas gracias a todos ahora entramos en este segundo tramo de la de la inauguración de la instalación de este pabellón donde abordaremos el segundo tema que nuestro presidente ha destacado para para la participación de CAF en la COP que tiene que ver con la ciencia y tenemos el placer de presentar hoy pues las conclusiones del encuentro que hicimos con instituciones científicas en Bogotá a final de agosto y para ello pues vamos a empezar con un con el vídeo que allí estuvimos trabajando con las principales conclusiones del evento muchísimas gracias por favor el vídeo cuando a nivel global se habla biodiversidad la respuesta está en América Latina y el Caribe la región más biodiversa del mundo la voz de la ciencia en América Latina tiene las respuestas a muchas de las crisis que estamos enfrentando hoy de pérdida de biodiversidad o deterioro de la naturaleza esto es un grupo muy interdisciplinario tenemos muy diferentes backgrounds desde conservación diseño ingeniería química biología vienen juntos gracias a CAF esto es raro esto es un grupo perfecto para que se sientan juntos sobre lo que la región necesita en términos de intervención clínica tenemos muy poquito tiempo y en la falta de acuerdos la biodiversidad se sigue perdiendo y la actuación es muy lenta la biodiversidad es una cuestión de bioseguridad el planeta va a seguir existiendo no le va a pasar nada pero los primeros que se van a ir son los humanos soberanía científica es fundamental Latinoamérica el Caribe tiene una gran capacidad científica de poder identificar sus propias prioridades y como quieren hacerlo hay una urgencia enorme de poder juntar la comunidad científica con los actores de los gobiernos del sector privado y la sociedad civil y CAF puede jugar un rol fundamental como el banco de desarrollo principal para poder juntar estos actores con una visión hacia soluciones biodiversidad positiva es pensar en la biodiversidad como un conjunto de oportunidades y a través de esas oportunidades como convencer al mundo a los líderes mundiales de que la biodiversidad alberga esas oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la humanidad y de todas las formas de vida sobre el planeta no hay mejor inversión en este momento que invertir en la biodiversidad y no solamente en conservarla sino en restaurar la economía regenerativa debe estar en el primer punto de línea acompañado de estas transiciones en los sistemas de valores en las maneras en las que producimos y en las maneras en las que pensamos la naturaleza en la institucionalidad pública y la ciencia tiene que estar a la altura del reto hay que entrar en los espacios incómodos de la conversación difícil del desarrollo debemos construir un futuro inmediato distinto al que estamos dejando detrás nuestro le pediría a la CAF que nos ayude a elevar esa voz desde América Latina el Caribe pues justamente lo que hemos hecho es ver cómo amplificamos la voz de la ciencia la COP16 en Cari nos va a dar la oportunidad de acercar a todos los actores alrededor de la importancia de la preservación de la biodiversidad nosotros operamos como un gran amplificador de esa voz para que se hayan tenidas en cuenta a la hora de avanzar en la construcción de cualquier proyecto o programa en nuestros países en América Latina y el Caribe We are in the most biodiverse region in the world so these are all assets but this potential has not been exploited so this has a huge influence on the region's ability to develop to lift people out of poverty to upgrade and this is where an intervention is particularly useful la biodiversidad es un recurso renovable podemos vivir mejor vivir de la biodiversidad a veces la conservación les pongamos un candado no se toca es muy injusto eso porque nuestra gente que vive en los lugares más ricos de biodiversidad es la gente más pobre varios países de Latinoamérica estamos hablando de la bioeconomía como motores de seguir y creo que hay un plan estamos hablando de bioemprendimientos hoy con el desarrollo que estamos teniendo de inteligencia artificial tenemos herramientas muy prácticas que las podemos utilizar ya de cómo medimos la sostenibilidad en sistemas productivos es no solo proteger la naturaleza por su valor que es muy importante pero es realmente para asegurarse de que la naturaleza es ahí para permitirnos como humanos ser saludos y para vivir y para permitirnos nuestras economías para ir adelante y crear bienes y prosperidad para todos los indígenas ven a la terraza como sujetos es una comunión de sujetos todo interrelacionado nosotros lo vemos como una colección de objetos ellos conviven con la naturaleza profundamente son naturaleza y esto hace toda la diferencia hay un conocimiento central una identidad que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza de cómo preservarla y cómo usarla sin deteriorarla hay que hacer un mejor trabajo de traducir la ciencia para que sea útil y se pueda absorber por el sector privado y por los gobiernos el conocimiento científico que no se comunica no sirve para nada hay que saber comunicar el quehacer cotidiano que hacemos nosotros tenemos el compromiso de que el 40% de nuestra financiación en 2026 sea para proyectos verdes y lo que queremos no es solo transversalizar los temas de biodiversidad de nuestros proyectos sino también tener una cartera de proyectos específicamente destinada a temas de biodiversidad como banco de desarrollo para CAF es muy importante esta reunión y lo que va a suceder a partir de ahora porque nos ha dejado una hoja de ruta muy clara de cómo podemos hacer para incorporar la ciencia en muchas decisiones que el banco tiene que tomar pero sobre todo de asistencia para el sector privado para los gobiernos locales para el gobierno nacional en diseñar mejores obras mejores infraestructuras mejores programas que ayuden a usar el valor que significa la biodiversidad en América Latina y del Caribe Escuchen a sus científicos Bueno, pues aquí se resumían las principales conclusiones y ahora pues vamos a tener a los protagonistas algunos de ellos participando en un panel y bueno, pues que puedan realmente presentar la declaración que salió como resultado de este simposio y tener la alegría de contar con todos los que habéis podido adheriros y estar aquí hoy y bueno, también dar la bienvenida a Brigitte Baptiste que aunque no pudo estar en aquella reunión quiso estar y bueno, pues ojalá que también pueda adherirse a la declaración igual que el profesor Donovan Por favor, Amir Gracias Muchas gracias Alicia Hablaré en español Señoras, señores es un gran honor formar parte de ese evento tan importante que representa un esfuerzo único para acercar la voz de la ciencia a las tomas de decisiones para conseguir algo que es más importante y más grande que nosotros la salud planetaria por eso quiero darle las gracias a la CAF a Sergio a Alicia Montalvo y todo el equipo por utilizar su poder de convocatoria para reunirnos este diálogo parece muy corto pero no realmente es un trabajo de varios meses para ir reuniendo científicos investigadores no solo de varias disciplinas sino también de distintas perspectivas distintos países de América Latina pero también distintas regiones del mundo yo por ejemplo como pueden escuchar con mi acento insoportable no soy latinoamericano pero soy de una pequeña ciudad en Argelia cerca de donde nació San Agustín quien veo que es muy popular en América Latina y San Agustín ha dicho algo hace más de 1500 años que es muy relevante por lo que estamos haciendo aquí escribió puesto que las palabras pasan tan pronto como golpean el aire y no duran más que su sonido los hombres han formado signos de palabras por medios de letras así los sonidos de la voz se hacen visibles a los ojos no como sonidos pero por medio de ciertos signos y es por eso como comunidad científica que acogimos con agrado la llamada de CAF para no solamente expresar nuestras palabras en el aire pero realmente para aprovechar esa oportunidad para consolidar nuestra voz a través de esa declaración así que con el trabajo que hicimos con todos los destacados científicos pensamos en por qué debemos actuar cuándo debemos actuar cómo debemos actuar y con quién entonces hoy con Hernando García Martínez director general del instituto Alexander von Humboldt de Colombia con Diego Inglan director del instituto nacional de biodiversidad de Ecuador y con Sandra Vilardi profesora de la universidad de los Andes y ex viceministra radioambiente representamos esa comunidad científica mucho más amplia y también veo de los asuntos del INPA de 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 la Amazonia Sara y y y y Ana de 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 IIP pero vamos a tener nuestro panel después entonces le doy la parábola primer a Sandra para leer el primero punto de nuestra declaración tal vez si todos pueden venir aquí no si mejor gracias Buenos días, muchas gracias a la CAF por el impulso y por ayudarnos a los científicos a dar voz en un espacio como este, tan relevante, en donde la ciencia está advirtiendo desde hace mucho tiempo las señas y las señales del deterioro y lo que eso implica, no solamente para la biodiversidad, sino para la sociedad y la economía de este planeta. Entonces, en primer lugar, esta declaración de Chicó para una biodiversidad positiva en América Latina y el Caribe de la ciencia de la acción, reconocemos que estamos en un tiempo en donde hay una urgencia de acción y por qué debemos actuar ahora. La crisis de la biodiversidad está empeorando muy rápidamente, más rápidamente que nunca en la historia conocida. Con la creciente pérdida de especies y la degradación de los ecosistemas, América Latina se está acercando a puntos de inflexión ecológicos y la ventana para revertir la pérdida de biodiversidad se está cerrando también muy rápidamente. La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias de gran alcance, no sólo para las comunidades locales, sino también para la estabilidad climática mundial. Sin embargo, a pesar de la urgencia, el apoyo político y especialmente el financiero sigue siendo insuficiente. Como tal, se necesitan acciones radicales, ahora no sólo para proteger, sino también para restaurar la biodiversidad. Estamos en un momento de altísima incertidumbre, estamos entrando en el gran experimento mundial de la humanidad para recuperar la naturaleza perdida. Y para eso se necesita conocimiento, ciencia, experimentación y seguimiento. Un buen día a todos. En parte de esta declaración, un extracto muy importante fue justamente reconocer los valores que representa la biodiversidad, el respeto que hacemos a los derechos de la naturaleza. Y la declaración justamente menciona que América Latina y el Caribe se caracterizan por una geografía física singular, lo que explica que contengan muchos de los países más biodiversos del mundo. La biodiversidad de la región es uno de sus activos más valiosos y de importancia cultural, ecológica y económica estratégica para su población. Como tal, la biodiversidad forma parte del ADN de sus sociedades, que han demostrado un liderazgo en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Cualquier desarrollo verdaderamente sostenible en América Latina debe alinearse con esta misión. Es claro que coincidíamos todos desde la parte de la ciencia que el valor de la biodiversidad para todos nosotros está ahí, es parte de nuestro día a día. Pero también la biodiversidad vemos que está en un contexto de que es omnipresente, está en todas partes. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque también la biodiversidad puede ser todo y puede ser nada. Y ahí es importante, desde la voz de la ciencia, justamente cómo empezamos a catalogar, a medir, a dar herramientas que nos ayuden justamente a cuantificar qué es la biodiversidad, dónde está la biodiversidad. Con un agrado veíamos cómo la vicepresidenta de Colombia, por ejemplo, nos dio unos datos muy importantes de la biodiversidad del Chocó. Justamente tenemos que hacer que esos números pasen información y esa información genere conocimiento que trascienda para que podamos no solo ver a la biodiversidad como nuestro día a día, como es algo que está ahí, que lo tenemos gratis para el uso y lo aprovechamos constantemente, pero que aprendamos a valorarlo en el contexto de cómo eso representa nuestro desarrollo y nuestra sostenibilidad a futuro. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, y quiero contarles que la tercera parte de la declaración de Chico es un componente que es también, digamos, fue muy atractivo en la discusión y es darle una voz política a la ciencia. Discutíamos y hablábamos en este espacio de discusión y de pensamiento, pues que la ciencia tiene que salir del clóset. Es muy fácil estar desde una trinchera lanzando conocimiento y señalando que todo va mal en el planeta, pero no ser un actor político como científicos en las discusiones de sociedad. Y en ese sentido, esta tercera parte de la declaración es un llamado a la acción desde la ciencia a involucrarse activamente en las discusiones de sociedad, en trabajar desde la construcción de narrativas, desde formas de mover el conocimiento y no desde un artículo científico. El artículo científico es simplemente un paso más de validación del conocimiento, pero la ciencia tiene una responsabilidad real y nosotros como científicos de salir a discutir, de conversar y, como lo decían en el video, entrar en esas discusiones incómodas que requiere la sociedad en un momento de crisis, me acuerdo, Sandra Vilardi comentaba incluso, la ciencia en tiempo de crisis, que es realmente en lo que estamos hoy. Ese es el tercer componente de esta declaración y creo que en eso conectamos todos dentro de estos dos días de trabajo y pensamiento que tuvimos en Bogotá. Gracias, Fernando. Y el último punto es sobre la oportunidad. La oportunidad de ver la biodiversidad no solamente a través de su gran valor ecológico, pero como su valor como banco de ideas para la innovación y para el futuro. Y así, en nuestra discusión, la llamada es una llamada por aprovechar de esa oportunidad de hacer una economía diferente, una economía en simbiosis con la naturaleza, que no es basada por extraer material de la naturaleza, pero aprender, emular formas, procesos, ecosistemas y liderar en el mundo con un modelo de innovación muy diferente que puede ser adaptado a nuestros desafíos. Así, con esos puntos, estamos esperando con mucha impaciencia la respuesta de CAF. Hay otro proverbio, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y gracias a CAF por acompañar a mucha gente y unirse a ese emocionante viaje hacia su ecologización y su liderazgo a un banco verde. Así que esperamos con entusiasmo su respuesta a nuestra declaración. Alicia, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, la verdad es que escucharos de nuevo, resumiendo todo lo que allí se habló, que fue muy intenso, me siento verdaderamente orgullosa de haber sido partícipe en ese proceso y de poderle dar continuidad. Y bueno, atendiendo y recogiendo estas conclusiones, CAF ha tomado la decisión también de adoptar unas decisiones que van precisamente en línea de atender, pues algunos de los temas que allí se plantearon con la idea de que esto sea un principio de una larga amistad, ¿no? Por tanto, en primer lugar, el primer compromiso es que CAF acercará la voz de la ciencia a la toma de decisiones mediante la creación de un Consejo Científico Asesor Permanente que servirá como plataforma para facilitar la comunicación entre la comunidad científica y CAF, al tiempo que nos ayudará a informar el proceso de toma de decisiones interno basado en la evidencia científica más reciente y sólida. Los miembros de este Consejo desempeñarán un papel amable en acercar la voz de la ciencia al espacio de financiación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Este Consejo responderá a las necesidades inmediatas, pero también apoyará el trabajo de un informe anual que describa los últimos avances científicos cada año y su impacto en América Latina y el Caribe. El segundo compromiso. Para 2030, CAF dedicará el 10% de su financiación a iniciativas relacionadas con la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo aquellas que apoyen la investigación y la innovación en torno a la biodiversidad en el contexto de los proyectos de CAF. Esta financiación apoyará tanto acciones cuyo objetivo principal sea contribuir positivamente a la biodiversidad, como acciones cuyo objetivo principal se enmarque dentro de objetivos climáticos o mensurables sobre la biodiversidad, con co-beneficios sobre la biodiversidad. Tercer compromiso. CAF otorgará reconocimientos para soluciones innovadoras basadas en la naturaleza e inspiradas en ella en asociación con el Centro de Tecnología y Gestión de la Universidad de Oxford y en el grupo asesor científico que he mencionado en primer lugar. Cuarto compromiso. CAF apoyará a los miembros de la comunidad investigadora de América Latina y el Caribe para realizar intercambios científicos, visitas al extranjero y formación relacionada con biodiversidad e innovación. Quinto compromiso. CAF reforzará sus instrumentos de asistencia técnica para asegurar la inclusión de soluciones basadas en la ciencia, en sus operaciones y desarrollar taxonomías de biodiversidad con el apoyo de las instituciones científicas. Y por último, y reconociendo la importancia y el éxito de la reunión que mantuvimos en Bogotá, CAF apoyará la celebración de una conferencia bienal que actuará como una plataforma regional de política científica en torno a la biodiversidad y la naturaleza en general. Por todo ello, nosotros respondemos a esta solicitud, a estas interesantes conclusiones con estos compromisos. Muchísimas gracias a todos. Nos gustaría ahora poder proceder, me dicen un minuto, pero si quieren, todos los que se sientan que quieren apoyar esta declaración, los científicos que nos acompañaron, Brigitte, por favor, que puedan subir y proceder a firmar esta declaración que aspiramos que vaya creciendo en el número de instituciones y científicos adheridos. Muchas gracias. Estamos pendientes del presidente Díaz Granados, que estaba ahí ahora atendiendo con las personas, pero se incorpora. Gracias. 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 Y a continuación procedemos al compromiso de CAF, CAF con la ciencia para la biodiversidad. firman los compromisos nuestro presidente Sergio Díaz Granados y actúan como testigos los científicos aquí presentes de los compromisos que CAF asumen el día de hoy. Ahora los compromisos. hirman los pocas. Gracias. Gracias. ¡Las p rememberedas! . . Nowon es el Gracias. 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 Ana Stewart Ibarra, who is the Executive Director of the Inter-American Institute for the Investigation of Global Change. Sara Wyatt, who is a Senior Specialist in Biodiversity at the Global Environment Facility. And last but not least, Donovan Campbell, Professor of Geography at the University of the West Indies, Jamaica. So we have a difficult task to talk about biodiversity and productive development after a few very interesting sessions. And like the previous one, we don't have anyone who can, I don't know if anyone can sing, but I don't think that we can match the level of the show that we had earlier. So we'll abstain. So the point of this session is to share some initial thinking around how to link the biodiversity agenda and the productive development agenda in Latin America and the Caribbean. And because of your unique experience and unique positions, this will be a key moment in the consultative process to really understand what you see as priorities, what you see as key actions that could be taken, especially on the finance side. So I will start with very quick kickoff interventions. And just for the sake of time, I'll just give three main points. The first one, and as we heard earlier, there is a big challenge here of linking conservation. That is not just conserving the tree, but actually helping people that live in those communities. And that means finding new ways to sustain those livelihoods. This requires no less than a radical change of how to think about the economy moving from a parasitic economy based on extractive industries that essentially leads to an overuse of environmental resources, which leads to a decline in ecosystem functionality, which then leads to macroeconomic losses and indirectly reduced investments and reduced funding for conservation. And this is a really vicious circle that puts biodiversity and development as a dilemma. But the big question is how to move to a virtuous, knowledge-based, nature-centered economy, where biodiversity is actually at the core of economic activities. And that means not just having conservation, but at the same time, an economy that leads to overuse. So how to think about using or learning from biodiversity as a bank of ideas to promote high-value added knowledge activities that help generate good jobs, good activities, and sustain local livelihoods with dignity. And here, the interesting thing is that Latin America is a formidable region in many ways. As you all know, it's a mega-diverse region. It has seen pioneering efforts in many different models of conserving biodiversity. Some of them have strengths, some of them have limitations. But the one message of the report is that traditional models, even on bioeconomy, might not suffice. Things like ecotourism, for example. You know, too much ecotourism can kill ecotourism. It puts sometimes too much stress on nature. The income from ecotourism is highly vulnerable to fluctuations, to internal shocks, pandemics, changes in macroeconomic conditions. In terms to bioeconomy, bioeconomy is probably the buzzword of the last two years, but it's very hard to define where does bioeconomy start and where does it end, right? And within bioeconomy, you also have bioextractive activities, including the extraction of genetic material. Even for innovation, the issue is scalability. The more you rely on that material, the more that can lead to deforestation. For example, the chemical compounds from acai or from kupoassu, which are high value added, have good returns, create good jobs. But as soon as you start producing a lot more of this, you need to, I mean, at least to deforestation. So how do you think about another way to see biodiversity as a vector of innovation in the region? Latin America has striking numbers when it comes to innovation and research and development, with one of the lowest rates of R&D, a share of GDP on average, in the world, right? And we know from the economic literature that innovation is actually a binding constraint of the middle income trap. And technology is not just an outcome of development, it's an input into development. So what are the different sustainable ways to use biodiversity, right, to promote technology and innovation? There's a huge gap in the region, and in terms of science innovation, to match the world level, the region would need about $130 billion of investment in R&D every year, right? In the region, a lot of investment in R&D, the current one comes from, which is about $35 billion, comes from public investments, which have a glass ceiling, right, because of fiscal pressure. And this is where the role of organizations, of institutions like CAF, is very important for catalytic investments. It can actually crowd in more private investments for R&D, making it an appealing proposition for those actors. And here the question is not about the quantity just of the investment in R&D, or where it comes from, the origin, but also the direction. And this is the entry door in many ways for the region, a type of innovation that actually deals with global issues. And a lot of the issues that humanity faces, global warming, biodiversity loss, water scarcity, a lot of the solutions actually exist here in the nature that you have, right? So there's a lot to learn from nature in this process. And this is where we come to the role of finance. You know, there is, I forgot who said that, don't tell me what your priorities are, show me your budget, and I will tell you where your priorities are, you know? And in many ways, this is the same here. So what is the role of finance in actually pushing this agenda? And here in terms of biodiversity finance, which we know because of COP16, we see much less attention than climate finance. But still, spending on biodiversity has increased over the years, especially in Latin America. It's the highest increase in spending on biodiversity. However, when you look at the link with development finance, here is where biodiversity finance meets development finance. When you see that link, so biodiversity-related development finance, Latin America and the Caribbean fall behind Africa and Asia, right? So this here is a missing link. And this is why it is so important that development banks like CAF are taking the lead in convening this conversation. Because this is the kind of institution that can really push linking the conservation agenda with a real structural transformation productive development agenda. So these are the key points and messages of the report, looking at the panorama. And this is a fantastic opportunity to learn from you in terms of how do you see this in your own perspectives. We have people from GEF, we have people representing scientific institutions, we have someone from the Caribbean, and all have very different perspectives on the issue. So without further ado, let's hear it from you. And first, there was Santos, and we'll just go in line. Well, muchas gracias, Amir, por presentar y por la introducción muy buena del tema, de que vamos desde que estuvimos ahí en la voz de Latinoamérica y todo. Entonces, voy a hablar en español. Bueno, yo hablo de INPA, de un instituto de investigación que está ubicado en Manaus, en el estado de Amazonas, en Brasil, en la parte occidental de la Amazonia brasileña. Entonces, esta parte es una parte súper, pero es un poco más aislada del Brasil, pero tiene una función, una interactuación también con los países que están alrededor para el occidente. Entonces, en la cuenca de la Amazonia. Bueno, INPA tiene 70 años de existencia y su vocación es desarrollo de investigación científica de la biodiversidad amazónica, del ambiente de la Amazonia. Eso significa decir que tenemos un desarrollo científico muy grande en temas de biodiversidad, de dinámica ambiental, de tecnologías también de la alimentación y nutrición, de zoología, entomología, ecología, florestas tropicales. Entonces, hay muchísimo conocimiento. De hecho, tenemos nueve colecciones científicas, once programas de posgrado y todo esto. Y tenemos como ocho áreas de florestas, de reservas florestares que son de donde nosotros hacemos las investigaciones, pero no solo de ahí. Estas son propiedades de INPA y son buenísimas para hacer todo el desarrollo científico de nuestros científicos, de nuestros alumnos de posgrado. Pero no solo de ahí manejamos el tema científico, pero de varias partes de la Amazonia, incluso de Amazonia de otros países como Colombia, Perú, etc. Entonces, esto para decir, este inicio es para decirles que en 70 años INPA desarrolló muchísimo conocimiento científico y tiene series históricas muy importantes. Entonces, esta cuestión de datos y de este conocimiento que hay en nuestra institución es de un valor enorme. Y como habíamos comentado en la reunión de la voz, necesitamos ahora hacer un proceso de sacar estos conocimientos para que sirvan para solucionar problemas de la Amazonia misma. Tenemos posibilidades de desarrollar tecnologías a partir de esto. De hecho, desarrollamos hace como 30 años, empezamos a desarrollar tecnologías a partir de este conocimiento. Entonces, ahora tenemos tecnología para nutrición y alimentación, bio y nanotecnología, laboratorios que sí hacen un servicio, prestación de servicio incluso para empresas. Tenemos un núcleo de innovación tecnológica que cumple 20 años ya y una incubadora de empresas con igual periodo de actuación. Y de ahí sacamos a partir de nuestros alumnos y de otros alumnos y de todo el ambiente de innovación de la Amazonia, de la Amazonia occidental, proyectos y startups, empresas que están desarrollando tecnología en el interior de la Amazonia. Bueno, y cómo podemos acercarnos, y esto es una parte interesante de toda esta invitación y del papel de CAFI. Es un honor estar aquí, Sergio. Muchísimas gracias, Alicia, también. Porque es un acercamiento que nos hace falta, particularmente en la Amazonia occidental brasileña. Porque nos hacen falta programas más de largo plazo, nos hace falta un poco más de mirada al interior de la Amazonia. Porque desde ahí podemos sacar no solo bioproductos, no solo de bioeconomía, pero a través de la bioutilización de bioactivos para el sector cosmético, farmacéutico y todo. Pero también podemos desarrollar conjuntamente con las sociedades, con las comunidades locales, servicios ambientales. O sea, desarrollar un ecosistema de innovación basado en la conservación. Y además, hacer también, impartir también temas de biomímesis. Porque la naturaleza de la Amazonia es una cosa fantástica. Me imagino que todos aquí ya estuvieron bien adentro de la floresta amazónica y todo, pero es realmente fantástico. Y esto no es fantástico solo por la belleza, por la contemplación. Es fantástico cómo manejan, las poblaciones manejan esto. Y nosotros científicos, nosotros aprendimos muchísimo con la gente del interior de la Amazonia. Entonces, creo que este acercamiento y las propuestas que salieron de la voz de la Amazonia es un movimiento muy importante para llegar a las metas que necesitamos llegar hasta 2030. Entonces, muchas más gracias por estar aquí y pues vamos a platicar un poquito más. Muchas gracias. Ana, por favor. I'm going to switch to English. Thank you, Amir, for sharing the key messages from the report. And I wanted to react to one of the – your comments, which was, you know, why – about the ministries of finance. And you look at the priorities and the lack of funding and research and R&D in the region. And that to me says that the ministries of finance are not seeing the value of science for the mandate and all the work that they need to execute. So there's a lack of prioritization or a lack of feeling that this really has value for the work that I need to do in my day-to-day to execute the operations of the government. And that's a huge failure on the part of science also, that we have not been able to show to our governments and public sector why science is needed and is useful and should be used to inform decision-making. And so at the IAI, we've been funding research on global environmental change across the Americas, across our 19 member states for more than 30 years. And yet this is a recurring issue. And what we've seen is that it's not enough to produce top science, to publish in the journals. Even, you know, the model of science that we support is transdisciplinary approaches, participatory with communities. That's not enough. We have to do that, and we need more of that. But we need to work with the government agencies specifically to increase the pipeline so that science information and advice can be taken up and used in day-to-day decision-making, in the development of policies, and in the implementation of policies. And so we've been working closely with our member states now to build capacity on science diplomacy and specifically on science advisement. And we're training early career scientists, so we have had over 90 scientists across the Americas, Latin America, 15 countries participating, where early career scientists are placed now in ministries across their countries. And they receive training in diplomacy, communication, leadership, and policy over a two-year process. And the goal is, again, to create that pipeline of science advisement, to build a demand from the country so that they see the value and they want to continue to invest in these sorts of training programs. And also to create alternative career pathways so that people who train in their country or abroad, they come back and they want to work and bring their scientific skills to serve their country in different ways. They have these options. And I'm really pleased to share that right now in Brazil, in December 2024, we will be launching the first cohort of fellows. Our program is called STEPS, Science, Technology, and Policy Fellows. It will be a cohort of fellows focusing on bioeconomy. And this was a priority identified by the Brazilian government. So we will have fellows focusing on bioeconomy, scientists working in the government in the Ministry of Science, Technology, and Innovation, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Industry and Commerce, and at the state level, the Secretary of Finance and the Science Funding Agency of the state of Santa Catarina. So, again, this is a model that we've found to be very effective. It's growing. And I think that this is something that CAF can certainly push so that we have science advisors, early career, next generation scientists in all of the ministries of finance, for example, across the region. We have a critical actor in the ecosystem right there. Sara. So thank you for inviting me. I will also speak in English, take advantage of the interpretation. So I was reflecting on a few items as you were talking. One of the things that's pretty key to make any of this happen is, as you noted, it's the Ministry of Finance. They're not here. The Ministry of Agriculture, Ministry of Forestry. Those folks are not here. It's us, biodiversity champions who are here. And that's where we need to be looking to expand. And there are some actually no cost or even things that will generate revenue or reduce spending. If you look at the subsidies, if you look at your tax system, so you're not taxing the goods and not taxing the bads. So resource extraction should be heavily taxed, not labor, right? And what we see, and this is the type of thing where I'm saying, okay, a development bank can help with this type of making these types of shifts. Because certainly shifting subsidies, shifting tax systems is not necessarily something that's a smooth path. There are some challenging examples of the region from the World Bank, from others who have tried to change subsidy programs. But it's desperately needed and actually would generate tons of revenue, far more than all of the international aid that's out there, right? I often think of us like a fiddler crab. You know the crab that has, there's like the really big claw and then the tiny little claw. And that's, the biodiversity people are the tiny little claw and we're trying to fight the big claw. That is all of the kind of the subsidies and the government approaches pushing in the direction of resource extraction. And then it's also setting policies. We often see policies that say that land is leased, I think I've seen this in places in the Caribbean, lands leased from the government for five years. You don't own your land. You rent the land for five years. You always get a renewal, but it does not create a system in which you are going to invest in your land in long term. You're not going to plant cacao trees or coffee or other things. You're going to plant dasheen. I'm like, what is dasheen? It's a plant that's not going to hold much soil. And you see it planted on these very steep slopes. Another approach, and it's actually, we had a project with CAP working on, working with the Agricultural Bank of Panama to change their lending practices and how they evaluate loans so that they can provide loans for farmers to make environmentally friendly changes. Because oftentimes, these things don't fit in neat boxes, right? You can't say, okay, check, check, we understand all the loan officers at a bank, understand what it means to make changes, environmentally friendly changes. And the evidence we have actually from, there's an organization here in Colombia that is one of my favorite organizations, CIPAV, which has worked on what are called agro-civil pastoral systems. So this is where you mix, and it's very carefully managed. You mix cattle, timber, some timber, and some agriculture together in the same system, and they are highly productive. You see milk production, meat production go up two to three times on the same land, and it's beautiful land. There's birds. There's lots of biodiversity on this land. The farmers make more. And what we know, so, but you need the banks prepared to make those changes. We have evidence from a project here in Colombia that when they make those changes, the challenge is that the farmers need access to capital. It's not that they need a grant. They need access to capital, and they need technical support. So our resources came in to provide support for the technical support and to open up a loan program that would, you know, be a low-risk loan program for these farmers, right? But it's quite an opportunity to say that's, you know, you don't actually need tons of grant money to do this, but you do need to change how people are looking at the system. And, you know, and then I'll just note, too, you know, we talked a little bit about ecotourism, and I want to give also note to reach out to the Caribbean. I was sitting in a meeting with, among others, the St. Lucia Hotel and Tourism Association, and the woman there said, the only thing that we have to differentiate us from all these other neighboring countries is the quality of our nature. It's the only thing that's going to bring people here. And I wrote that down, and I said, you know, if we can get everyone thinking that way, if we have the Tourism Association understanding that, okay, we need to manage our waste, we need to manage the, you know, the solid and the liquid waste so that we're, you know, supporting the environment and people want to come, that is going to make a big difference. And, again, there are people whose economic interests depend directly on better management of the environment. And then, lastly, in a room that probably has a couple economists, I'm going to throw out something that is a little controversial, which is to say, how are we measuring these things? How do we measure, is GDP the right measure? We all know it's not, especially the Caribbean, say you have a big hurricane come through and GDP goes up, right? Because you spend a bunch of money rebuilding. So let's work to get away from GDP. Let's understand well-being in a different way. We can learn a lot from the indigenous folks that we have here who have a very different conception of what it means to have a good life or what tourism success might mean. It's not how many tourists you get to show up, but what's the quality and the value that they are leaving in the communities. So I'll end it there. Thank you, Sarah. A lot of food for time. And now we have essentially a very important stakeholders that brings the sea in luck, you know, to bring the Caribbean perspective. So please, Donovan, the floor is yours to give us that unique perspective that you have. Thank you. And I know we are pressed for time, so I will try to condense everything I have prepared to say. But first of all, you know, thanks to the Development Bank of Latin America and the Caribbean for inviting me here. I think it's a signal of your commitment to ensure that the Caribbean voice is included in the work that you do across the region and that the sea is well represented. Oftentimes we see a lot of reports come out that say Latin America and the Caribbean, and the Caribbean is not strongly represented. So we're very happy, you know, to be here. And just, you know, picking up on a few of the points mentioned by the panelists and tying them to some of the remarks I had prepared, we have to step back and look at the global financial system. We are, you know, operating in a financial system that is essentially broken, yeah? And we have to start there, that we, as small island developing states, we face multiple challenges. And the current financial system, global financial system, is not fit for purpose. And I'm somewhat sympathetic to our finance ministers and people in government, because, you know, they, if you look at the debt-to-GDP ratio, and you look at what they're asked to do, you'll realize that, you know, it's like walking in quicksand, you know? It's like running a house when your bills are more than your income, yeah? And so we have to be sympathetic in that sense. But we also have to recognize that the region, Latin America and the Caribbean, is not short of solutions. We just saw the deal with El Salvador. There are innovative solutions that are possible to free up the fiscal space so governments can invest in conservation and invest in people, yeah? A very strong message coming out of the presentations this morning was that we need to keep people at the center, yeah? And I think it was the president who remarked as well that we also need to think beyond political boundaries, that we are operating in a teleconnected region. And nowhere is it more poignant than in the Caribbean. If you take even the Grenadine Bank, Seascape, for example, what happens in Grenada is St. Vincent and the Grenadines' business. And so you can't. Nature doesn't respect those political boundaries, yeah? And so we have to rethink how we approach biodiversity ecosystem management. And we have to now think about regional action, collective action, yeah? And, you know, sometimes I'm criticized for being a bit too sentimental when it comes to regional cooperation. But I believe as islands, no island is an island, really. We are so dependent on Latin America. We are so dependent on, you know, something happens to rice production in Guyana, Jamaica, feels it, you know? And those are the types of teleconnections we have to pay attention to and unlock innovative solutions. So while we are here thinking about what possible options are there, what solutions are there, we have solutions. We have things that can work. What we need to figure out is what is really slowing down the pace. Why is it that we are not seeing the transformation happen at the scale and pace that it is supposed to happen to deliver on the positive outcomes that we want? And those are the questions we need to answer. And so we have to look at, one, do we have structural imbalances that are preventing these resources from moving to the most vulnerable in society, yeah? We know from the Caribbean experience, if you look at our history coming through, yeah, we are a region that, you know, for a long time, you know, depended on others to furnish our development objectives. And recently now we are on our own trying to figure things out. There are some path dependencies that we have to be mindful of. There are some structural imbalances that we must address. There are some systemic root causes of poverty and inequality that we must address. And inequality is the monster, yeah? We might be reducing poverty, but if you look at the direction of inequality in our region, Latin America and the Caribbean is one of the most unequal regions in the world, yeah? And so if we are to truly address the biodiversity challenges and to take advantage of the opportunities that are in front of us to preserve nature for the future generation, then we have to start with society. Because I can tell you, if we don't address the societal fundamentals, yeah, then our macroeconomic fundamentals won't make any sense. We can't leave out the microeconomics. We can't leave out the people. We have to put them at the center of whatever we do when we talk about the nexus in terms of biodiversity and conservation. I have a lot more to say, Amir, but I will stop there in the interest of time and maybe give my colleagues some additional, you know, comments. Thank you very much. This is really fascinating. I know that in six minutes there is an official event starting. Do we have time for one very quick follow-up question? Great. Because there are many questions from everything you said, but very quickly. And I will start in reverse. And actually for both Sarah and Donovan, something very important that you highlighted is that we're all part of an ecosystem. You can try your best at the national level. But if you don't change the incentive structure of other actors, right, there is a limit. There is a glass link to what you can do. So you highlight some of these issues. What do you think needs to change for the powerful nations out there in how they approach biodiversity so that lax efforts in the biodiversity-based development agenda do not meet that glass ceiling? And then the question that will be for Anna will be, this was wonderful. Now, for the scientists that are very nerdy that don't really want to speak, you know, and just want to publish it, we accept everybody. How, what are the ways in which your organization actually helps other actors digest scientific evidence and actually bring it to a different level? So, and they also had a question for you briefly will be, you know, coming from the Amazon, this is the heart of many of those discussions. It's a huge region. How do you see the kind of coordination even within Amazonian organizations? What are the main challenges that you see and what solution that you would propose? So, very quickly so that we can stick to time. Yeah, and I'll just give my honest reaction. I mean, coming from the Caribbean and listening to a lot of our leaders speak, we're not looking for handouts. So, I don't think, I think we've moved beyond the point where we're waiting on the developed world to come and save us. Nobody's coming to save us. We know that. And we also know that public money is not enough to solve this, to meet the scale of this problem we're facing. And the public money is not materializing. The latest adaptation gap report shows that across finance implementation, the flow of funding is slowing down. So, we need the private sector. We need innovative, public money alone won't do it. So, we need to tap into the private sector in creative ways to support our development objectives. Yeah? I'll build on that and go to the other side, which is the public sector. And there is a real opportunity in many developed countries to legislate in ways that can be very powerful. So, an example, the EU has its forest directive, which will hold companies liable if stuff's coming from areas of deforestation. We saw in the U.S. that there's something called the Lacey Act. And it was originally, a company can be held viable if it's found to be using illegal wildlife products. And there was a simple change to that law that added illegal timber to that law. It said, if you are a U.S. company and we find you to be using illegal timber, we will prosecute you in the U.S. And that made a massive change. There was a really famous, actually, raid on Gibson guitars, for anyone who likes their guitars. But that's the type of thing where this is showing solidarities. It's a combination of we need the private sector and we also need the public sector to push on that. And those are the type of things that can make a really big difference. Sometimes they're very small in the reality of what you have to do, but can be really transformative. So one angle, I think, on this is, and a role that CAF can play, importantly, is strengthening the representation and participation of Latin America and the Caribbean in the intergovernmental science panels. So the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, which directly works and supports the UNFCCC, IPPAS, you know, the Intergovernmental Panel on Biodiversity, Ecosystem Services, which supports the CBD. There's still massive underrepresentation of Latin America and the Caribbean. In the last IPCC report, there was one lead author from Central America. That's a huge issue. The priorities, the research, and the recommendations that come out will be massively distorted if we don't. And so there, and just briefly, there are things that we can do to support the participation by increasing awareness of governments, the scientific community, but also providing small financial incentives. So for those of you who don't know, IPCC is voluntary. It's a huge amount of work over up to seven years for each cycle, and it's voluntary. In the global north, most of the lead authors, their institutions provide them with the dedicated time and resources to do this. In Latin America, they don't. And so this is a huge barrier. I know lead scientists from the region who are like, I can't do it. I don't receive any recognition and promotion and tenure from my university. I don't receive any time off from my teaching load. And so if we can provide small financial incentives also and work with the countries, that could really shift also the recommendations. And that is the role of these panels, is to synthesize the sciences coming from the basic sciences and the applied sciences, and to have concrete impacts sort of at the global level. Well, well, I think there are two things that are important to mention. I think there are two things that are important to mention. The articulation and the connection in the Amazonian Occidental depends on the structures that we need to have to develop what we have to develop. It's not that we have no capacity. There are a lot of capacity in the interior and in the cities that are not the capital. And we need articulation and connection to develop these capacities. So, from the management of the innovation that we do, we are looking for consortium to develop solutions or paths to direct this in the Amazonian. And I think that a challenge in this context is the application of legal instruments to do this in a safe way for everyone, even for the local populations. And it's not because we don't have good laws in Brazil, but it's that we need to develop this in effect for the articulations, for the contacts, for the actors. Entonces, los actores necesitan todos estar en el mismo nivel para interactuar en estos aspectos. Yo creo que esto sí es un reto que tenemos por ahí, que necesitamos desarrollar acciones específicas para esto. Bueno, solo para no estenderme más. Thank you, Deusa. There is something extraordinary about this panel, which is that you all highlighted issues, but actually very concrete ways to actually address them, right? So, this falls on the right ears because we have an institution that actually listens and listens to the voice of science, as we saw earlier. So, this has been fantastic and perhaps one of the things that has come in all of the messages here is the need for coordination and perhaps understanding that all our actions are interconnected and that we need to work in an ecosystemic way could be perhaps the greatest lesson we can actually learn from our natural ecosystem. So, thank you very much, thank you very much, thank you very much for organizing these conversations, it's exciting and thank you for the green leadership that you have. Thank you to the panelists. Thank you. Thank you. Gracias.